Buenas y bienvenidos gente de cita de youtube a un nuevo video, estamos en 2B2T Y me pregunté a donde estoy y la verdad que no me acuerdo Es una noche y estoy, bueno obviamente fuera del Fuera del spawn Y nada vamos a intentar sobrevivir y cheatarnos Tengo que alejarme mucho más Caminos de estos que he probado leer Son super largos Vamos a la armadera Y bueno por ahí me escapé, esto lo que me acuerdo vi Esto lo que me acuerdo Aquí cuántos jugadores somos, 127 Aquí la probabilidad de que haya jugadores por donde estoy es muy baja No es que me esté buscando pero lo dudo Como aún no estoy muy cheatado Tengo unas cositas Lo único pero que tengo es esto Pero vamos a explorar un poco Vamos a hacer recursos sobre todo Vamos a ver si en algún lado podemos hacer nuestra base Ok Vamos a agarrar todo esto Vamos a hacernos un Hay un Un Aquí tenemos recursos Como ven lo único que no tengo es Ehhh Madera Esto no me acuerdo que soy yo lo posesivo que salgo el server una serie que quiero empezar a hacer de dos dedos a este hacer así vamos a investigar un poco más, agarro hilo por las luces si lo llegaron a necesitar y como ven estamos a 1.20, lo último que jugué en este server está a 1.12 ahora han avanzado bastante quizás hasta ya hay cosas afuera, pero no creo estamos muy lejos del spawn una locura lo que recorrí pero quería llegar a un lugar así porque si no te destrozan bueno hay mobs por todos lados que a veces hacen más los creepers cuando tengo bastante ping así que tengo cuidado pero este rollo nos puede ir de ahí tiene un zombie es un zombie la espalda hola y ahí hacemos una cámara no? porque si muero ahora estoy jodido aquí y y y y y y ahora tengo las cosas básicas de diamante, ni siquiera me encanté esta si espero que haya sido yo bueno los subtítulos esto si esta raro o no supongo que viene yo por aca supongo no recuerdo esto ¿dónde salen tantos zombies? creo que vamos a ir, no sé si es de día o de noche pero vamos a ir vamos a ir hacia arriba aquí, vámonos comenté un caballo no me acordaba de esto ¿será mío todo esto? yo tengo algo encantado, si tengo el H y el 27 niveles y es mío Dios, yo tengo todo esto aquí tengo bastantes cosas, esto es diamante, no se puede dar un diamante no sé si moverme o qué es que para moverme necesitaría lo que voy a dejar es piedra y llevar mis cosas más útiles voy a bajar los arena sampling por las dos esto es hierro que tengo esto lo voy a dejar la cama no, prefiero llevar la cama antes que esto por ejemplo y la caña antes que la tierra voy a ir de acá voy a ir de acá voy a llevar todos los zonarios que tengo acá y nos vamos a ir hoy buscar otro lugar aquí tengo una vaca vamos a matarla cocinar esta comida el chún que me va a llevar creo que tengo yo ropero y nada más que necesite llevar acá lo otro puedo conseguirlo bueno, esto puedo llevarlo y esto lo llevamos todo lo otro puedo conseguirlo me voy a ir no sé si me conviene pero bien, bien, bien me voy a acabar de dar cuenta que voy a tener que editar este video porque si no me van a venir a buscar las coordenadas en las que estoy igual vi que te pueden buscar hasta por los bloques de tierra el piso el piso, así que tampoco es solo pero bueno vamos a ver todo esto realmente es a plena ahí ya que árboles como ven hay un montón lo que le he puesto lo que le he puesto lo que le he puesto vamos a ver entonces la prueba vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver Y trallar obviamente Vamos a hacer rápidamente acá Voy a agarrar esto Y ahora que le cuesta agarrar madera Bien, como ven mal nos vamos en sí, ok, pero Acá no van a andar ni ahí el duplicador de hilo, verdad Hay que mover esto con 8 Esto con 5 va a alcanzar Hacemos bloquecitos De eso también tendría que ser bloque Bien, también tengo hierro Con 7 creo que debería andar Bien, bien, bien Está ahí está la lluvia Vamos a ponerle respawn a da Y la idea va a ser sacar todas las camas ahora Ya que nos liberamos un poco el espacio Bien, bien, desde acá podemos avanzar bastante hoy Esta mesa me viene de 10 Vamos a sacar todas las camas Todas las toitas Solo tengo un hacha bueno Bien Una locura este se vio, la verdad Legendario Que saqué las dos camas Esa creo que no saqué de acá, sí La primera puede ser que haya saqué Ah, no, no hay acá Buscar la campana también Y esto también, obviamente Lo único que me cuesta es la madera Y fíjense que el otro dentro de todo se rompe Se rompe Se rompe Vamos a romper A ver como para que nos alcance Ay, me vuelvo a parar la lluvia Loco Está súper molesto Pero sí, pero sí El día de dos Y Llevo al tercero Ahora sí Así para que el otro no Pueden llegar Creo que está muy poco Está muy pesadita Bien, guerrito Perfecto Perfecto Tenemos eso así Vamos a hacerlo así Este no Vamos a ponerlo en el medio Ahí está Trabato Aquí meto el bien Sé que sí Parece un Por acá estamos Más muertos Solo por lo chetado Que puede ir el otro Sino por Que el capo de hasta Puede tener Hex Bueno Que vamos a llenar De camos Tenemos que hacer Tenemos que hacer Cuatro más Bien Aquí también subimos este Para que no Se vea nada Creí Y Madera Más y más Madera Qué bloque le cuesta Sé que he pasado En la madera Pero Si es que se mira Muy rápido Pero La piedra La mira Vamos a ver Esta es casa Porque igual La voy a sacar Ahora después Mira la piedra ¿Ven? Esta fue Qué bien Tengo tejido Lo que dobló Bien Uf Qué rico Lo Cuántas vallas para allá para allá de este lado vamos a llenar de antorchas por suerte hay algunas ya en la aldea perivar que humores se van cayendo se cayó solo o los chiquitos se van a salir o este es un guachuelo se cae o 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 Por las 2, porque parece que aparecen sonidos aquí al lado Bien Vamos a esperar a que pase la noche, ¿no? Ok Esto es todo lo que atrapamos, tienen un tradeo Bien, aquí no va a faltar lo más que pase, si yo no me van a ver ni por qué Bien, así más tarde lo vamos a transformar Si, si queda ahí No Puta madre Puta madre Ahora sí Perfecto Ok Y nada gente, creo que por hoy lo vamos a dejar por acá Como ven ¿Por qué? ¿Por qué explotó un creeper? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y nada, espero que se haya gustado mucho el video y nos vemos en el próximo de todo B2T y haremos cosas más interesantes más adelante, ok? Te prometo Te prometo Por ahora, hasta la próxima ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!